Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal favorito, yo soy Damaris Witt y no, no se equivocaron de canal, este es un video colaboración con Christopher Salazar y les vamos a enseñar un aplauso para ti, aplausos, les vamos a enseñar un poco de navidad porque la navidad ya llegó y ahora sí vamos a empezar. Amigos, estamos en la calle de Colombia número 3 y estamos en Yonge, México, comenzamos. Así es amigos, como lo vieron, es Damaris, viene de visita en nuestro canal, les pido para ello un aplauso. Damaris, vamos a ver un poco de navidad, ¿te parece? Así es, vamos a enseñarles muchas cosas, muchísimas gracias por estar acá en su canal favorito. Estamos en Yonge, amigos, aquí estamos en el centro histórico de la Ciudad de México, esta tienda les gusta, así es de que quédense. Damaris, ¿y con qué vamos a comenzar? Vamos a iniciar con todo lo navideño y ya hay diferentes muñecos, mira. Están bien chidos. Y son de estos que, yo que sepa, son así como más grandes. Ah, ¿son los que crecen? Los que crecen un poquito. ¿Y si abrimos uno? ¿Se podrá? Pues yo creo que no, pero... Yo creo que no, pero... Pero vamos a ver. Estás en tu casa. ¿Estamos en nuestra casa? No, ni estamos en nuestra casa, pero vamos a aprovechar. A ver si no nos sacan por tu culpa. Ahorita sí. A ver. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Miren. No, pues le crecen las patas. Se ve bonito. Lo pueden poner así de decoración o hacerlo chaparrito. Oye, se parece a mí. Cualquier parecido con la realidad. Es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Está bien bonito. Y el precio, creo que está bueno, ¿no? Aquí está. Menudeo y mayoreo. Mira, cuesta 240 pesos una pieza. Ahora, si te llevas tres piezas iguales o seis diferentes, te lo vas a llevar por 210. Ouch, perdón. Ahí está. Y aquí mismo viene el precio por caja. 190 pesos y trae 13 piezas de amariz. Así como lo viste. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis piezas, ve. Treinta y seis piezas. Venga. Y no nada más hay ese modelo, miren. Hay de reno, hay color dorado. Este es un estilo lab barrigón. Ándale. Ándale. Un oso de nieve. De Santa Claus. Bueno. Oye, hay muchos muy bonitos. Pero si no quieren uno tan grande, también hay modelos más chicos. A ver, pásale. A pesar. Enséñanoslo, enséñanos, mamaris. Qué bueno que me acompañaste, porque aquí en esa tienda nunca nadie me ayuda. ¿No? No, qué bueno que me ayudes. Díganme si les agrada que venga Damaris de vez en cuando a ayudarme. No, sean tan crueles. No me ataquen. No me ataquen. Este, mira, estos están en 160 pesos. Ok. Ya de menudeo o 140 mayoreo. Ok. También creo que está bien el precio, ¿no? Sí, está súper bien. Ya para que se adelanten a estas compras o para la reventa. No, pues creo para la reventa, ¿no? Ya me imagino con mi puestito poniéndolo. A todo lo que da. ¿Qué crees? Que sí lo intenté, Damaris. Puse un puesto en el Tengui, si no me funcionó muy bien. También lo puse hace unos meses, pero les recomiendo que tengan ánimo. Que si a mí no me fue bien, ustedes sí. Ustedes sí lo intenten. Ustedes sí lo intenten y sí le echen ganas. ¿Ese también le crecen las patrullas, verdad, Damaris? Sí, también. Ok. Este vale, les repetimos, 160 por una pieza. 140, tres piezas iguales o seis diferentes en toda la tienda. Y el precio por caja es de 121 pesos y tiene 72 piezas. Y mira, algo que creo que también les puede gustar mucho. ¿Qué son? Chécate. Son estas botitas. Botas navideñas que las pueden colgar en el árbol. En la puerta, en las puertas. Ajá. Ok, ¿cuántas vienen? Ha de venir una docena, ¿verdad? Yo digo que sí, pero mira, el precio viene aquí. No sé, ¿será el precio de todo el paquete acaso? Vamos a preguntar. Damaris, ya nos enseñaron, ¿verdad? Miren, sí es por pieza. Ok. Están de fuera unas, entonces 23 pesos. La pieza. Cada una. La barata que arrebata. Para que adornes tu árbol de maris. Sí, sí me dan ganas de llevarme algunas cosas. Ya de este lado, ahora sí hay botas, pero estas ya son más grandes. A ver, enséñanla. Sí. Haznos favor. Ay, ve. Mira qué bonito. Un osito. Ok. Bueno, muy bonito de nieve. Un Olaf. Renos. Ok. Ahí están. Para la decoración. Están bien chidas. Hay muchos, muchos modelos. Mira, ahí está Santa, Damaris. Estoy viendo de este lado. Sí, yo lo había visto. Mira, anda muy contentito. Ok. Oye, y bueno, esto para revender, yo creo que es muy buen negocio, amigos. Sí. Oye, este vale 60 pesos una pieza, 55, tres iguales o seis diferentes productos en toda la tienda. Y el precio por caja, nada más y nada menos que 50 pesitos. Oye, Damaris, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué será? Esto es lo que no sé. Y... Yo digo que hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Y miren, Damaris ya nos hizo favor de sacarlo. Ya me balconeaste, estamos rompiendo reglas, sacando las cosas del empaque. Y un bonito camino de mesa, amigos. Está bien padre, ¿no? Ajá, pero es como para una mesota. Esto en mi casa no cabría, en mi mesa. No, en la mía tampoco. No manches. Pero está padre. ¿Y cuánto vale, Damaris? Platícale a nuestros amigos. Este está en 180 de menudeo o de mayoreo 160. Ya si lo quieren por caja de 48 piezas, baja a 145. Perfecto, la barata que arrebata. Ajá. Ya agarramos a Damaris sin fragante. Aquí, sacando las cosas. Porque si no van a decir que no se veían bien. Y que no las enseñamos. Ajá. Oye, este va en la silla, ¿verdad, Damaris? Este está bien bonito, bien curioso y novedoso. Chéquense. Viene así. Este nos dice que es un cubretilla y cuesta 250 de menudeo. Ok. 220 de mayoreo. Y ya si lo quieren por caja, de 60 piezas, baja a 200. 200 pesitos por caja, amigos. Y viene escritido en colores. Varios modelos. Varios modelos. Chéquense, también hay de Santa. Sí, está padre. O el de allá, mira. Este es el muñeco de nieve. Muñetito de nieve también. Perfecto. Y cualquiera de ellos, igual el mismo precio. Así es. 250 una pieza, 220, precio mayoreo. Haga sus pedidos con anticipación. Damaris, ¿qué estás sacando? Ay, miren. Ya le estoy enseñando aquí. Le digo, mira, hay botas. A mí que me encanta la decoración. Sí, se ven bien padres. A mí también, ¿eh? Hay rosas. Blanca. Todas me gustan. Todas están padres. Dorada. O sea, son sencillas, pero bonitas. Ajá. Y ya lo que yo les digo a ustedes, hasta las pueden decorar. Ajá. Ah, mira, ahí está. El precio. Ahí está. Por pieza, 55. No, es que sí. 49 mayoreo. Y por caja, como Damaris, ya mi vista no da, ya estoy viejito. Por caja de 120 piezas a 44 pesos. 44 pesitos, Damaris. Ahí está. ¿La barata qué? Arrebata. Ah, bien. No dudé. Eso, lo pensaste. Venga. Amigos, pues llegó más Navidad aquí. ¿También es para las sillas, Damaris? Sí, miren, este es otro cubre silla. Si el otro no les gustó o se les hizo muy caro, pues esta es otra opción más económica. No se dice que se nos hizo muy caro. Decimos, no nos gustó, me gustó más este. ¿Y este en cuánto está? Este está en 120 pesos. ¿La pieza? La pieza. 100 de mayoreo. ¿100 de mayoreo? Ajá. ¿Y por caja, cómo nos lo dejas? Por caja está en 92 pesos, pero la caja ya traería 120. ¡Oh, manches, es un buen! Ajá, un buen. Venga. A ver, enséñales otros modelitos, Damaris, para que vean qué. Miren, este sería otro modelo, o en color blanco. Ah, está rosa, ¿no? Ah, rosa. A ver, enséñanos el bolsito. Wow, qué chido. Necesitan venir para que chequen todo lo que hay. Venga, llame ya. Y por cierto, ¿qué creen? No les he dicho, Damaris, se me había olvidado. Pero pasen a ver el video de colaboración que hice con Damaris a su canal. Qué gacho, ¿eh? Sí, qué feo. Tú ayudándome aquí a acomodar, a enseñar precios, y no les he dicho nada. ¿Tu canal es Damaris Witt? Damaris Witt, así me encuentras. También hago videos de recorridos por diferentes tiendas. E hicimos uno en una tienda que tú grabas. Exacto. Vayan a buscarlo a su canal, Damaris Witt. Venga. ¿Y estos otros, Damaris? Miren, otra opción. Si lo que quieren ya son juegos navideños, hasta para decorar el baño, pues los hay. Acá hay otros. Un buen de diseño, pero este paquete trae tres piezas. Tres piezas. Esta es la que va en la taza, ¿no? Abajo, así en los pies, a la orilla de la taza. ¿Y este? ¿Y este? Ah, en la tapa, mira. Este va en la tapa de la taza y este ahí en la entrada, ¿no? Del baño. Para que vayamos al trono muy navideño, ¿no? Exacto. Ok. Este está ahí, 140 pesos de menudeo, 120 mayoreo, o si ya lo quieren, por caja de 50 piezas. Y esas, 105. Me trabo, me trabo. Hay muchos modelos, amigos. No te preocupes, Damaris. ¿Y esto que está sacando, Damaris? Chéquense, estos son diferentes mantelitos. Ok. Manteles para decorar. Aquí nos dice... ¿Es como para comer o qué? Sí. ¿Para la cena navideña? Sí, para la cena, para que todo sea muy navideño. Muy navideño. Ok. Nada más que no sé cuántos traerá, como cuántos crees que traiga. No sé. ¿Unos 5 o 6? ¿Unos 5 o 6, eh? Trae siempre eso. ¿Y cuánto cuestan? Estos nos dicen en 39 pesos menudeo, 35 mayoreo. Perfecto. Oye, mira, hay un mantel para la mesa, mira. Es de tela. Ahí está. ¡Oh, muy navideño! Ah, mira, y aquí está la medida. ¿Unos 50? Unos 50 por 2, 20. Ajá. Perfecto. ¿Y cuánto vale, Maris? Este está en 140 pesos menudeo, 118 mayoreo. Pero hay varios, ¿sí? Sí, hay varios modelitos. Para que vengan y aparten el suyo o compren varios para revender. Ah, modelo, mira. Este es diferente. Ah, ese cuesta 55 por pieza y 47 mayoreo. Este me imagino que es... Este parece un camino de mesa. Ok. Sí dice camino de mesa. Sí, ¿verdad? Ajá. Y aquí está, de 33 por un 80. Ok, venga. Y aquí está un pie de árbol, pero este es el modelo más grande, ¿no? ¿Qué nos dicen? Sí, ese es el más grandote. Y está bien bonito. Y hay en varios colores y con varios personajes de Maris. ¿En 270? 270 pesitos. ¿Menudeo o mayoreo? Es menudeo. Ah, ok. Mayoreo, perdón. Mayoreo. Eso quiere decir que hay que comprar tres piezas iguales o seis diferentes en toda la tienda. Y ahorita vamos a checar de una vez. Creo que ahí aparecía, ¿no? Sí, miren. ¿Cuánto vale por caja? Ah, es este del piso, ¿no? Ajá. Por caja, pero trae 40 piezas, nos quedaría 250. 250. Ajá. Perfecto. Oye, y de una vez vamos a enseñarles que hay modelitos. Sí. Del pie de árbol, pero chicos, ¿no? Ah, del piso. ¿Cómo esto? Sí. Este está bien bonito porque trae los tres muñecos. Sí, están bien padres. Y este, por ejemplo, vale 187 pesos. De mayoreo. De mayoreo, 210 por pieza y por caja con 48 piezas, 170 pesitos de amarillo. Y miren, aquí hay algunos, ¿saben de muestra? Ah, sí, están en las alturas. Ajá. Este es el pequeño. Hay varios modelos. Ajá. Y aquí está el rosa grande también. Hay muchos modelitos. Ya llegó la Navidad a Jungle. ¿Y esto qué es de amarillo? Miren, otro camino de mesa. Hay muchos modelos, pero este se ve bonito porque es así como tejido. No sé cómo explicarles. Si no les gustan tanto los muñecos. Ajá. En relieve. Aparte se ve como retro, ¿no? Ándale. Este santa parece retro, de los de antaño. ¿Usted quiere recordar su infancia? Este es el indicado. Ajá. ¿Y cuánto vale la marisa? Cuéntale. Mira, este está en 110 pesos de menoreo, 97 de mayoreo, o la caja con 60 piezas en 88 pesos. Perfecto, llame ya. Miren, acá hay otro camino. También como más clásico, ¿no? Ajá. Con encaje alrededor, los bordados. Este iba para ropa interior, pero se perdió en el camino. Miren, está este modelo. Ok. Gente, les voy a enseñar más, ¿eh? Sí, sí, sí. Miren, de velita. Enséñanos el de seda, el de seda. ¡Ah! De ese no hay. De ese no... Ah, parece, mira. Ok. ¿Y estos cuánto valen la marisa? Este es de 180 pesos. Ok. Menudeo. O 165 mayoreo. Perfecto. ¿Y ahora qué estamos viendo? Miren, por si quieren seguir decorando el trono, hay más, este, juegos para el baño. Este sería para decorar, ¿no? La tapa. La tapa, ajá. O la parte de arriba. ¿De la caja? De la caja. Ok. Esas dos piezas, ¿por cuánto? Miren, estas dos piezas están de menudeo, 199, mayoreo, 180, o el precio de caja, 72 piezas, en 160 pesos. Perfecto, Damaris. Ya quiero llevármelos para revender. Y un tapete redondo, Damaris. Otro tapete. Este, ¿dónde lo pondrías? Pues yo lo pondría ahí, junto, frente al televisor. Ándale. Ah, así como que en el silloncito yo pongo ahí mis patrullas y yo bien feliz. Para descansar. Para descansar. Y hay de varios modelitos, ¿va, Damaris? Miren, ahí salió el mismo. Son dos diferentes. Oye, ¿y el precio de estos? El precio. Este estaría en 72 pesos de mayoreo, 80 menudeo. 72 mayoreo, 80 menudeo. Es que está bien. Ok. ¿Y por caja, Damaris? ¿No me lo vendas? Sí, por caja baja 66, pero viene con 50 piezas. Ok. Oye, pero ponlo así, junto, para que vean que sí está grande aquí. Aquí está. Está grande. Y ahora nos vas a hacer el paro, Damaris, de platicarnos la información de la tienda. Sí, miren, pues ellos sí hacen envíos, pero es una compra mínima de 5 mil pesos. Ustedes saben si les conviene, aceptan pago con tarjeta, efectivo y también transferencia para que lo tomen en cuenta. ¿Y el número para que nuestros amigos se pongan en contacto? Ah, el WhatsApp es el 56 20 19 88 88. Perfecto. Ahora sí te hice trabajar completo, Damaris. Oye, sí. Oye, y estamos entre la calle de Argentina y Brasil, para que se lo graben. Y bueno, una vez más, invítalos a que te sigan. Sí, recuerden que a mí me encuentran como Damaris Week. También les subo diferentes recorridos. Y esperen, yo creo, a lo mejor mes con mes, grabar así videos en colaboración. A ver si les gusta. Venga. Y así es como llegamos al final ya de este video. No olviden suscribirse, dar like, compartir y seguir a Damaris Week. Así es de que nos vemos amigos. Cuídense. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.